Lo siento mucho, Cristóbal. Cuidado mío, para lo que quieras. Necesito un abrazo. Él finge su muerte sin importarle el dolor de su familia. Bueno, llegó la hora de la verdad. Ahora listo, que tienes que hacer tu mejor actuación. Pero cuidado que con la muerte... Debemos suministrarle formol para su mejor conservación. ¡No se juega! Y una cita romántica. Me estás asustando. Se convertirá en una cita de terror. Lo siento, Julie. Pero tú no te vas. No te pierdas Al Fondo iCityo. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.